Entonces vamos a contar la historia de, ¿cómo eran? Five Keys Vale, que están jumping on the bed ¿Os acordáis que cuando diga jumping on the bed tenemos que saltar? A ver, jumping on the bed Muy bien, perfecto Bueno, estos cinco monos que saltan en la cama Uno se cae de la cama Y cuando uno se cae de la cama, vaya Y te das en la cabeza, que duele Y yo digo, bump his head Y en ese momento, ayyyy A ver cómo lo hacemos Ayyyy Y mamá llamó al doctor, claro Para ver qué pasaba Y el doctor, ¿sabéis qué dijo? No, monkeys jumping on the bed Que no salten más monos en la cama ¿Vale? ¿Estamos preparados? ¿Sí? Venga, vamos allá One, two, three, four, five Five little monkeys jumping on the bed When the loco and damp his head Ayyyy Mami called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Now we have Three little monkeys jumping on the bed ¿A dónde tenemos ahora? ¿A dónde tenemos ahora? Four, muy bien, venga, vamos allá Four little monkeys jumping on the bed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!